Me deprime eso, la soledad. ¿Existen los machos alfa? Pensando en hombres que buscan tener el control de todo, dominar, imponer, sí. Pero es importante considerar que detrás de este ser un macho alfa o sostenerte ahí, pues hay mucho dolor, sufrimiento y sobre todo en muchos casos depresión. Pues por pena, temor o por otra cosa. Pero problemas financieros, problemas con la esposa, problemas de trabajo. Y tú mismo te los callas, tú los traes dentro, pero por dentro te estás quebrando, ¿no? A lo mejor la falta de alguna pareja. Ahora mi mamá pues ya también ya no vive, ella ya falleció hace 14 años. Y sí, pues la extraño mucho, ¿no? La separación de mi esposa, eso, a pesar de que ella falleció después y han pasado muchos años, siempre tengo ese recuerdo de qué pude haber hecho, qué pude haber cambiado y no lo hice. Eso me deprime un poco. Me engañaron a mí el ver los mensajes y decir, ¿por qué a mí? Y el tratar de siempre llegar y tratar con que... Estar alegre, pero por dentro me sentía fatal. Me sentía la peor basura del mundo. Si tuviéramos que hablar de síntomas, síntomas que nos dejaran ver que hay depresión detrás de un hombre. Primero, de las cosas más comunes, cambios en la alimentación. Empiezo a tener muy poca hambre o mucha hambre. Cambios en el estado del sueño. Dormir menos o dormir mucho más. Abocarse muchísimo al trabajo, un tercer síntoma. Pasar muchas horas trabajando. Cuarto síntoma, aislamiento. Pasar muchas horas en el gimnasio, pasar muchas horas jugando videojuegos, pasar muchas horas consumiendo productos de internet. Sería un golpe muy fuerte para mí, que en algún punto considero que podría arrosar una depresión en la pérdida de mi madre. Sí, hasta la muerte, una depresión muy fuerte hasta la muerte total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!